¿Qué pasó Mauricio? ¡En vivo! Y una vez, camino a Tola ¡A Tola vamos! ¿Cómo ha ido avanzando la tecnología por medio de los años? Sí, ¿verdad? Sí, y ahora no necesitas andar aquí a las cámaras grandes y pesadas Y ahora no Ahora es algo pequeño Con una resolución